Ese mismo día había un show, un bucho aquí mismo. No, no, si consumes poco, te enfocas poco en producir poco. También. Cuando tú consumes, te enfocas en producir poco. No, pero buscar la forma de negocio y donde quiera que tú estás, siempre hay un negocio. Es que aquí hay una cantidad de cosas para hacer dinero. Aquí lo que no es tiempo, que tú no lo ves. Esa parte tú no la ves, pero ya. No llevo tiempo aquí como tú dices. Para poder verte esa cosa. No, tienes que se callejear, salir, montear, no trancarte. No me da. Y entonces, y hacer New Walking. New Walking es conocer más gente, más gente, más gente, más gente. Y ahí reuniste con gente también. No te reúna con gente que esté igual que tú, un poquito mejor que tú, para que te transmitan conocimiento. Porque si no te vas a volver loco, pues la misma, para bajar de tú, un busto de gente que acaba de llegar, que no es para, no es para criticar, pero no saben. No te reúna. ¡Gracias!